Ya vienen los Reyes Magos Ya vienen los Reyes Magos Ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Pide el niño de beber Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida No pidas agua a mi bien Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios Y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los Reyes Magos Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes Para niños de tener Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener Olé, olé, Holanda, olé, y olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien Olé, olé, Holanda, y olé, y olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen subidos, que los ríos vienen subidos y no se puede beber Olé, 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 Holanda, y olé, y olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para el niño de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, y olé, y olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, y olé, y olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, Holanda, y olé, Holanda ya se ve, ya se ve Música Llegaron ya los reyes y eran tres, de chorro a par y en negro va a estazar, a ropa y miel le llevarán y un pollo blanco de panca real. Llegaron ya los reyes y eran tres, de chorro a par y en negro va a estazar, a ropa y miel le llevarán y un pollo blanco de panca real. Llegaron ya los reyes y eran tres, de chorro a par y en negro va a estazar, a ropa y miel le llevarán y un pollo blanco de panca real. Música Llegaron ya los reyes y eran tres, de chorro a par y en negro va a estazar, a ropa y miel le llevarán y un pollo blanco de panca real. Llegaron ya los reyes y eran tres, de chorro a par y en negro va a estazar, a ropa y miel le llevarán y un pollo blanco de panca real. Llegaron ya los reyes y eran tres, de chorro a par y en negro va a estazar, a ropa y en negro va a estazar, a ropa y miel le llevarán y un pollo blanco de panca real. Música 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 Llegaron ya los reyes y eran tres, de chorro a par y en negro va a estazar, a ropa y miel le llevarán, y un pollo blanco de panca real. ¡Gracias! 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 Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, la Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida, no pidas agua mi bien Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para niños que tener Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, y Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para niños que tener Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de bebé Olé, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, cargadito de Belén Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño de Belén Olé, olé, holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, cargadito de Belén Olé, olé, holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, cargadito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, cargadito de Belén